Así que vamos a ir rapidísimo señores Porque el tiempo nos premia Hoy muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando haciendo el nudo Hoy que estamos aquí en la colonia de Vinochet Para celebrar los 15 años De la amiga Pilar Templo La presencia Tropical Bongo Colonia de los artistas Sonido la rumba Y la presencia Sonido la rumba Y bueno pues esta canción se vamos a dedicar al amigo Luis Se le dedica a su pollo Toda la gente que todavía está Dándonos de cita aquí Siendo las 4 y media de la mañana Seguimos bailando Que te parece que se me da un buen amor Que te parece que se me da un buen amor La música salsa Algo de señores Henry Benavides La cabina de Sonido Luna Para todas las chicas lunaticas Estamos aquí en el mundo Sonido Luna Sé que ya no me quieres Sé que ya no me quieres ¿Qué tal? Me lo ha dicho tu boca Me lo ha dicho tu boca Me lo ha dicho tu boca Me lo han dicho tus ojos Me lo ha dicho tu alma Sé que ya no me quieres Para Marquitos, para Moreno Mix Escucha Producción Esperry Siempre el mejor concepto en México La creatividad hecha, mi señor Soy Luna Sé que ya no me quieres Y toda su familia Y San Carlos, eh Me lo han dicho tu casa Soy Luna Me lo ha dicho tu cama Me lo han dicho tus ojos Ay, un saludo Para las francesitas del sabor Para Checosiva Un lumazo perrore Cuando marches el alma Sé un hombre que todo quiere cumplaserte Cuando lloro en tu casa Sé que ya no me quieres No intentes engañarme Diciéndome cosas como que me quieres Con un hijo en abril No te acumulas Me ríes también de mi suerte ¿Cómo se llama Paco? ¿Cómo se llama Paco? ¿Cómo llora porque nunca quiere? ¿Cómo se llama Paco? Sí, 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 100% Salsa Sí, 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 100% Salsa Sé que ya no me quieres Cuando creas un cambio Calidad auditiva 100% Digital Y digital Sé que ya no me quieres Yo me ignoras Me dejas Como lo hace siempre Esta es práctica ToArminito de Santos La Violución Diana Para el monstruo ¡Un abrazo mi hermano! ¡A esa brindura, Zamora! ¡A esa brindura, Zamora! ¡A esa brindura, Zamora! ¡Quieres decir una superbra! ¡Me lo han dicho tú! ¡Salsa, mi luna! ¡Sé que ya no me quieres! ¡Me lo han dicho tu cama! ¡Me lo han dicho tus ojos! ¡Me lo han dicho tu paz! ¡Me lo han dicho tu boca! ¡Sé que no me quieres! ¡Sé que ya no me quieres! ¡Se llama este hombre que solo quiere complacerte! ¡A esa brindura, Zamora! ¡A esa brindura, Zamora! ¡Poco si te dices niño porque no eres tu familia, Luna, Domínguez! ¡Y te vas de mi lado, te espumas, te vas como lo hacen siempre! ¡Salsa, la urbe de hierro! ¡De que ya no me quieres! ¡No intentes engañarme diciéndome cosas que no eres! ¡Ahí está el barrio, ahí está el barrio, Shaggy! ¡Loma Bonita! ¡No era un niño, te burlas, te ríes también de mi suerte! ¡Y mi corazón llora porque nunca quiere! ¡Y si por qué no tenemos una dulcería, mucho menos una paletería! ¡Hoy son de luna, la pura chicochilla! ¡Chaggy, Loma Bonita! ¡Un luna soperrona! ¡Salsa, la urbe de hierro! 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 ¡Ya te entregué mi vida entera! ¡Me quiere! ¡Inculta, por favor, te lloras! Pero yo no soy, yo no soy, quiero una doña No te quiero, sé que ya no me quieres Mejor busco otra creer Esa para Leo El amigo Leo Y toda la familia Blanca Siempre con su nombre Esa para Leo Y su esposa Claudia Y mi hija Mi luna Y mi famosísimo Paco Runa Y mi famosísimo Paco Runa El conquistador H Sonido Luna Y mi famosísimo Paco Runa Y mi famosísimo Paco Runa